Hola, él no quiere aclarar si se trata de una amiga o algo más, pero lo que sí que tiene claro es que a sus 64 años está abierto al amor. Por supuesto que sí, totalmente. Y yo creo en el amor. Yo sí creo. Lo que pasa es que es como cuando estás muy a gusto con un toro y te hace un mal movimiento, ¿no? Y mientras él rehace su vida, Marina hace más de lo mismo, en su caso con su primo, con el que ha pasado unos días en Venecia. La mañana de la 1 se ha puesto en contacto con ella y nos ha contado que a ambos les une una bella amistad y que ha sido para ella un gran apoyo. Las disputas entre este ex matrimonio parecen ser cosa del pasado, sobre todo desde que firmaron el acuerdo de divorcio, aunque en las palabras de Sebastián se nota aún cierto rasquemor. Lo llevo magníficamente todo muy bien. Parece ser que estoy viendo que antes pues había cosas que no las veía. Yo creo que se me ha despejado hasta las pupilas. ¿Qué quiere decir que había cosas que antes no veía? Bueno, porque a lo mejor estaba más encerrado en mi vida y había cosas pues que de pronto te hacen despertar. Lo que más lamenta es no ver a sus hijos todos los días como hacía cuando vivía con Marina. Son una familia unida de ustedes. Bueno, éramos unidos. Pero Sebastián Palomo Linares tiene donde refugiarse en sus cuadros y la tranquilidad que le da al campo. Un nuevo mundo lleno de colores donde hay hueco para enamorarse. A mí me gustan los cuadros de... mucho, ¿eh? Suele vender todo lo que expone. Uf. Y de verdad que tú lo sabes, yo tengo un amigo que es fan absoluto de los cuadros de Palomo Linares, pero mucho antes de que saliera, vamos, de que saliera su separación y tal. Fan absoluto. Bueno, le vemos sonreír. Y siempre que va está arrasada la exposición porque suele vender absolutamente todo. Le vemos sonreír en estas imágenes. Ayer le contaba a nuestra compañera Carmen Delgado, pues quizá un poco más profundamente, porque por teléfono yo creo que se abrió un poco más cómo se sentía. Y una frase que nos pareció definitiva, yo no comercio con mi vida privada. No tráfico. No tráfico, perdón, con mi vida privada. Es más fuerte todavía. Yo creo que esa frase quiere decir mucho. Obviamente la situación está muchísimo mejor, ellos ya han llegado a un acuerdo de divorcio, ya cada uno tiene su vida, pero eso no quita para que yo creo que eso sea una pequeña puntilla que Palomo, pues, al final a la vez. Claro, tiene su opinión de las cosas que ha hecho la otra parte que no le parecen bien. Y obviamente no está triste de ver a Marina en ese paseo. Por cierto, que os voy a decir una cosa. Las joyas que hace Lilia López, que es una joyera reconocidísima en Venezuela y que está en plena expansión internacional, son muy parecidas. ¿A las que hace Marina? A las de Marina. Pues de ella no se conocen, no trabajaban juntas ni nada. No, 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 para nada. No hay relación entre las dos, ¿no? Porque como Marina diseñaba joyas también, os estaba comentando con vosotras. No sabía yo si había habido... Usa piedras muy parecidas, el estilo es el mismo. Ella suele... Lilia, suele hacer muchas cosas para Carolina Herrera, para los desiguales de Carolina. Pero... Son muy amigas. Y se parece mucho al estilo de una y de otra. Lo que Palomo nos contó ayer, contó ayer a Carmen Delgado, que era su primera novia, que fue su primera novia hace 40 años. Ah, Lilia. Lilia fue la primera novia de Palomo. Cómo es la vida, ¿eh? Y Lilia ahora está viviendo en Madrid y se ha vuelto a reír. Maravilloso. Bueno, y de Madonna tenemos un nuevo videoclip. Bueno, tenemos nuevo. ¡Suscríbete al canal!